Álvaro, creo que está Álvaro, creo que lo vi, yo veo y apuesto, por allá viene. Tuvimos un silenito, justo al año de casado, con la cara de arquitecto, pero todo había pescado. Tuvimos un silenito, justo al año de casado, con la cara de arquitecto, pero todo había pescado. Una mañana los armados tiburones, me condenaron a la corte del club, se me acusaba que no vienes de Dolores, a las sirenas le conviene el desayuno. Como ninguno me creyera, me mandaron fusilar, cuando aparece mi sirena y cuenta toda la verdad. Tuvimos un silenito, justo al año de casado, con la cara de arquitecto, pero todo había pescado. Tuvimos un silenito, justo al año de casado, con la cara de arquitecto, pero todo había pescado. Tuvimos un silenito, justo al año de casado, con la cara de arquitecto, 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 con la cara de arquitecto. Una mañana los armados tiburones, me condenaron a la corte del club, se me acusaba que no vienes de Dolores, a las sirenas le conviene el desayuno. Como ninguno me creyera, me mandaron fusilar, cuando aparece mi sirena y cuenta toda la verdad. Tuvimos un silenito, justo al año de casado, con la cara de arquitecto, pero todo había pescado. Tuvimos un silenito, justo al año de casado, con la cara de arquitecto, pero todo había pescado. Pero con la cara de arquitecto, pero con la cara de arquitecto, pero con la cara de arquitecto, pero con la cara de arquitecto. Bueno, hoy tenemos a Francisco, rápidamente nos vamos con... con la cara de arquitecto. Aquí tenemos a Can.